¿Qué onda Bandaflow? Hoy estamos en un nuevo video para el canal y si otra vez vamos a reaccionar a un episodio Bueno no a un episodio sino a una parte, a un TikTok que han hecho Y bueno nosotros lo hemos tomado el trabajo de descargarlo y reaccionar a esta parte de clases de geometría y aritmétrica En el Chavo del 8 parte 2, si te ríes me sigues, así es, si te reís, si te saca una sonrisa ese episodio Te suscribís ya, ahora mismo ya al canal, dejas tu buen like y un comentario en que parte te hizo reír Y si vos hiciste algo de lo que en este episodio se muestra Recuerden que me pueden seguir en mi Twitch, se los voy a estar dejando debajo en la descripción del video Ahí estamos todos los días transmitiendo en Free Fire Nos estamos parando muy duro ahí con el chat Y nada, también que me sigan en Instagram, es importante que en Instagram me estoy avisando muchas cosas También atentos que voy a estar publicando, bueno a esta altura del partido ya el tema de Teperdilla Ya está publicado en mi segundo canal de música, se los voy a estar dejando debajo en la descripción del video Como todas mis otras redes sociales Vamos a estar reaccionando a esta parte, a este capítulo resumido del Chavo del 8 Clases de geometría, aritmética, parte 2 Así es, si te ríes me sigues, me sigues sin hacer trampa loco, vamos Los Godinez estás, anda a tu casa Godinez, movete, movete Godinez levanta el trasero del de la siente y anda a tu casa Anda a tu casa papito, anda a tu casa, anda a tu casa, anda a tu casa Amigo, no sé si ustedes en su secundario, en su escuela tuvieron ese tipo de pupitre Tipo la mesita así de costado, así chiquitita y el asiento Nosotros en la universidad tenemos esa mesita, una cagada amigo, terrible cagada amigo O sea, vos te sentás en esa mesita y la silla está pegada al pupitre amigo O sea que vos corres la silla y se te corre todo amigo O sea que me queda medio separado amigo, medio incómodo para el cosito ese Prefiero una mesita como tipo, había una escuela secundaria cuando yo iba Volía una mesita así chiquitita, tenía para meter cosas abajo, ahora no Tengo que hacer malabares con las cosas, pero bueno Díganme ustedes si ustedes tienen los pupitres eso o tienen mesita también Los conejos son más orejones Pero lo que importa es el número Ah, pues así pues sí ¿Entendés o no entendés? Pedazo burro Cualquier cosa de animales, o sea, el problema matemático está bien resuelto Pero mezcló, hizo un cruce de tantas razas de animales que no sé lo que, no sé qué hizo La típica troll de la clase amigo, vos les explicás algo y aprovecha cualquier cosa para acotártela Y hacerte quedar como un pelotudo amigo, es terrible amigo La típica troll de la clase, dijo eso alguna vez en su escuela, en su secundario Al menos en el primario, en el primario yo lo escuchaba muchísimo amigo Vas a ver a la salida, cuando te agarra a la salida guachín ¿Qué me toca agarrar el lápiz negro, la concha de tu hermana? Vas a ver a la salida, vas a ver a la salida Yo lo escuchaba muy seguido, él en el primario Después en el secundario creo que no, creo que nunca lo escuché en el secundario Tipo, nunca escuché a alguien amenazarse ese tipo de Yo vas a ver a la salida Creo, no me acuerdo, no me acuerdo haberlo escuchado en ninguna parte Así que yo creo que en el primario solamente pasó Pero amigo, viejas época de primario, viejas peleas por estupideces Épico, épico Te trae la nostalgia amigo Abandonar el profesorado, el profe Una gana de abandonar la clase y decir No, ¿sabes qué? Diré, poneme en otra clase Donde sean menos burro, viste Donde sean menos burro, boludo O sea, poneme en una clase que más o menos los alumnos entiendan, loco De lo que estoy hablando Yo, y más de matemática, geometría, lo que sea Me quedaba callado amigo Yo, algo que se me daba muy mal en el secundario tipo matemática Era la clase de geometría amigo De empezar a sacarle lado los ángulos Toda esa huevada amigo, me da alta paja Y aparte, ¿de qué te sirve hoy en día sacar un ángulo ahí? A menos que estudies algo relacionado Y que lleve demasiadas matemáticas Como para hacer cálculos de ángulos y lados Y toda esa huevada Toda servía de nada amigo Así que, o sea, no sé, no sé Es como sacar el seno, el coseno, el tangente Los huevos llenos me tenían con ese tema Me iba pésimo en matemática Pésimo, pésimo amigo No me gustaba Matemática, matemática lo copia Ahí se copió Ahí se copió Ahí se copió, loco Yo no quiero decir nada Pero si alguien aprueba Y después no sabe cómo responder las preguntas Es como decir Tengo que dar un oral Yo apruebo el examen clórico Tipo el examen escrito Y el oral no lo apruebo Te recopiaste mal en el escrito Ahora puede pasar que vos te aprobas el oral Y no el escrito En el oral vos sabés sobre el tema Yo abandono a la mierda, boludo Qué clase soy este, boludo Pero bastante cómica, boludo Bastante cómica, boludo Las dos cosas, brother Las dos cosas Pero bueno, gente Hasta acá la reacción de hoy Amigo, terrible cara de cansancio De c... Puta, qué asco Cansino que tengo Porque hace un montón Que vengo durmiendo re poco Y la otra vez Tuve clases Y pensé que nos teníamos que conectar Yo me levanté a las 8, 7 7 y 40 8 menos 20 8 menos 10 Lo que ustedes quieran De la mañana Me levanté Y no había que conectarse, loco Era una clase asincrónica Yo me quería cortar las pelotas, boludo O sea, me quería cortar las pelotas, boludo O sea, por qué no avisan, loco Por qué no avisan que no vamos a tener clase Y que no hay que conectarse, amigo O sea, solamente el mismo que hacer un trabajo práctico Ah, amigo Podría haber estado durmiendo tranquilamente, amigo Podría haber estado durmiendo tranquilamente Pero me levanté Es más, llegué a las 6 y media a mi casa Me acosté a dormir Me puse la alarma a las 7 y media 7 y 40 7 y 50 Y 8 en punto Para levantarme a las 8 Despertarme No quedarme dormido Fue, amigo Y el sábado Bueno, ayer Que tenía que ir a clases presenciales Y caí durmiendo, loco Me dormí Ya no aguantaba, mamá Tenía un cansancio en el cuerpo Un cansancio total Pero bueno Hay que elaborarlo, loco Hay que grabar para YouTube Nada Hasta acá llegó el video de hoy Banda Flow Espero que les haya gustado Que les haya entretenido Recuerden que si tienen algo más Para que yo reaccione Me lo pueden dejar debajo en los comentarios O me lo pueden mandar por correo electrónico También Síganme en mi Twitch En mi Instagram Y nada Nos estaremos viendo en un próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!